Hola a todos mis amigos de Poetálica, de nuestro nuevo error liberado. Aquí estamos otra vez con Peter Cooper, el Coyote, el Grande, Juan Natalino Pudo y David. Ten Camino. Ten Camino. Somos un colectivo Poetálica, ahí está la banderola que tiene el nombre, Enrique. Y estamos en la Huaca. Poetálica. Estamos en la Huaca Capiche, rebautizado por el Red de Ti. Aunque también a uno le dicen la Huaca Palomino. Entonces, ahora voy a presentar este poema, que debutó a media calle, en el Concierto de Arroz Liberado, con los amigos torinos que se llama Troquero, en honor a los torinos que vienen siendo masacrados en Hacho, y que justo en este mes también han sido traqueados y masacrados. Entonces, ahí está el poema Troquero, y empieza así. Con tu camisa llena de sangre, estás buscando la gloria. En tu faena, con tus ojos y hambre, de llena, buscas tu presa indefensa. Fue tu culpa, es tu culpa, y lo sabes, Troquero cobarde. Malhijo puta. Endemoniado y programado, vas asesinando bellos, hermosos toros. Todo por fotos, prensa y sangrientos centavos. Hacho y las ventas están a reventar. Hacho, la plaza de toros más vieja y sádica de América. La gente pagó por ver sangre. En esa siniestra arena, el toro lucha a duras penas. Si solo supiera hablar, solo le queda llorar. Y ponerse de pie contra su asesino, esmayas y sables. Lucha toro valiente. Corazón suicida, luchando por su vida. Luchando y luchando. El torero sin banderilleros es una nena más. Nadie defiende al toro, todos quieren ver dolor placer. Pero el Troquero, su muerte también está llamando. Se las está jugando con sus manos y rostros sangrentados. Ya sacaron al toro mutilado, sin orejas ni rabo. Pero la gente tiene más sed y va otro toro enano. Cabalgando como un corcel. El torero saluda a la platea y se distrae un segundo fatal. El torino sin perder tiempo, le clave cuerda en el pecho. Al torero con su lado derecho. El torero cae en su arena cobarde. Asustado llora y pide que Dios y la suerte le salve. Ruega a su señor de los milagros de Pachacamilla. Que le envuelve en su manto borado y lo sane. Hacho de mudeces. Esta vez el toro fue el vencedor. Esta vez el toro fue el matador. La dama, la dama, esa suerte y Dios al troquero le dan la espalda. Y le claman la espada de la muerte en la garganta. Por asesino y cobarde. No al toreo ni a las corridas asesinas. Viva la vida, vivan los toros. Valerosos y hermosos. Con poetálica y tus amigos de rol liberado. Miguel Fegales. Sí. Sabes. Sabes. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Gracias.